La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol dio a conocer resultados históricos en cuanto a las utilidades logradas en el año 2021. Este año cerró con 91.7 billones de pesos, un aumento del 83,4% frente al 2020, esto en su pilar estratégico de entornos competitivos. Felipe Bayón, presidente de la estatal petrolera, entregó detalles. Estamos presentando lo que son resultados históricos para el grupo Ecopetrol, los mejores resultados de la historia. Empiezo hablando por el 2021. Ingresos de 91.7 billones de pesos, prácticamente 92 billones de pesos, una EBITDA de 42 billones de pesos y una utilidad de 16.7 billones de pesos. Estos tres datos, ingresos, EBITDA y utilidad neta, son récord para el grupo Ecopetrol. Frente a su pilar crecer con la transición energética, Ecopetrol entregó un balance de reservas de 2.002 millones de barriles de petróleo durante el año 2021, un incremento del 13% frente al 2020. Esto permitió el aumento de la vida media de las reservas a 8.7 años. Reemplazo o reimposición de reservas 200% por cada barril que nosotros produjimos en el grupo, reincorporamos ese barril y uno más. La producción, 679, estuvo un poco por debajo del rango que nosotros habíamos pensado, poses exploratorios, 13 pozos, más de un millón de barriles transportados todos los días y cargas de refinería 354. Estos resultados son significativos para la estatal petrolera, ya que pese a la pandemia sus utilidades fueron en aumento, permitiendo una cifra histórica desde el año 2014. En el 2021 se exploraron 13 pozos de petróleos, aumentando su meta que era solo de nueve. Gracias por ver el video.